No salvaron las dos vidas, escribió Ángel Debrito en su cuenta de Twitter para los grupos autoproclamados ProVida, luego de que el martes pasado muriera la bebé de la nena violada en Jujuy a la que le habían negado el aborto. El caso conmocionó a todos y las redes sociales volvieron a ser un lugar de debate sobre el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina, que volverá a tratarse en marzo en el Congreso. Entre tanto, los detractores de la despenalización llamaron a la bebé de apenas 24 semanas, Esperanza, y comenzó una fuerte discusión a favor y en contra. Para salvar las dos vidas había que prolongar el embarazo como pedían los médicos hasta un tiempo prudencial. Para salvar las dos vidas había que prolongar el embarazo como pedían los médicos hasta un tiempo prudencial. La política y los jueces interfirieron X. Presión de los abortistas Q. Ahora parecen regocijarse. Con mayúsculas, sin ánimo de terminar allí la disputa, el periodista político le hizo frente. A las palabras del conductor, no son formas de hablar para un comunicador social, ni aún habiendo dicho él mismo una tontera tan grande de la que se debe avergonzarse. Justifica esa reacción escatológica. Por el mismo caso, las periodistas Nancy Pazos y Amalia Granata habían tenido un cruce similar en las redes. Granata cuestionó a las mujeres que luchan para que se legalice el aborto en el país y escribió, Si ese bebé que va a nacer es mujer y es asesinada, la Españuelo Verde ¿qué van a hacer? Se van a juntar en asamblea a decidir a partir de qué edad una mujer tiene derechos y debe ser valorada y defendida. Por su parte, Pazos, que contó que se realizó un aborto a los 18 años, le contestó, Tu ceguera es tal que de la nena de 12 años violada no decís nada. Y tampoco te importa saber que puede morir en el parto. Cínica, frívola, punto. Si fuera tu hija la violada y a la que le pronostican que puede morir ¿qué harías? ¿Rezarle a la Virgen?